Hace tres años surgió esta idea de Andrea, relacionando el gusto por las bicicletas y el diseño. Logró reutilizar las cámaras de las cubiertas y transformarlas en carteras, morrales, billeteras y otros productos. Empecé a ver que el tema de las cámaras no se utilizaban en nada y se iban acumulando. Y además que es un material que no es biodegradable, por lo tanto demora muchísimos años en descomponerse. Y bueno, de ahí surgió el tema de poder reutilizar este material que tiene tantos atributos buenos en accesorios, que son las cámaras, las carteras, los bolsos y los demás productos que estoy haciendo. Los primeros diseños costaron en salir. Después de varias pruebas, Andrea llegó a lograr lo que quería. Para poder sacar el producto, un producto que sea funcional y que esté bueno y que a la gente le guste, hay que jugar entre esas dos cosas, aprovechar los atributos del material, pero a su vez saber manejar el tema de las limitaciones. La marca Gomaid trata de resaltar el concepto de reutilización. Hay una tendencia que se ve en todas partes ahora y está llegando bastante fuerte, de a poco, pero fuerte al Uruguay, que es la tendencia hacia lo ecosustentable, al reciclaje, hacia una vida más saludable, todo lo que tenga que ver con la bicicleta. Los diseños se venden en locales de la ciudad vieja como La Pasionaria y Quien Te Viera. Además, comenzó su exportación a España y Buenos Aires.